Hola a todos, soy DonPJC y esto es una actualización del canal, concretamente del horario, así que vamos al grano. Tenemos 4 series activas, la primera Metal Gear Solid V, la cual se sube diariamente a las 6 y media. La segunda serie es nueva y es Uncharted 1, lo subo todos los días a las 8 y media. Hoy ya se ha subido el segundo capítulo, así que os recomiendo verla. La tercera serie también es nueva, al igual que la haya sido Uncharted, y se llama Never Alone. Esta pues ya la tenía grabada antes y es una serie corta de 7 vídeos. Se suben a las 10 y media, los lunes, miércoles, viernes y domingo. El primer capítulo pues será este domingo. La cuarta y última serie es Por la Gloria de Esparta, la cual también se sube a las 10 y media, pero los días martes, jueves y sábado. Así que bueno, este mismo sábado la tendréis. Bueno, pues ese es el horario, al menos hasta el día 22, o sea justo dentro de dos semanas. Puesto que volveré a hacer otra actualización del horario, pues terminan series y entran otras nuevas, como podría ser Assassin's Creed Syndicate. Como siempre, gracias por apoyar los vídeos, darle like, compartirlo, etc. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.